Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Viján de El Alotano. Es un medicamento ampliamente utilizado para inducir la anestesia general. Se trata de un anestésico que se administra por vía inhalatoria e induce una pérdida de conciencia rápida pero suave. Tiene un aroma agradable, es incoloro y no irrita las mucosas. Se utiliza para la inducción y para el mantenimiento de la anestesia en todos los tipos de cirugía, y en pacientes de todas las edades, sin embargo, todavía no se conoce exactamente el mecanismo por el cual los medicamentos anestésicos por inhalación producen la inhibición de la percepción de las sensaciones e inducen la inconsciencia. Durante los años 1950 y 1980 se utilizó mucho, tanto en pacientes adultos como en niños. Fue sintetizado por el científico C.W.Sucling en el 1951, y se utilizó por primera vez como anestésico en el 1956. Reemplazó el uso de otros anestésicos de la época tales como el hetero-el-ciclopropano. No obstante, el uso de la lotano se fue reduciendo poco a poco durante los años 80 por la incorporación al mercado de nuevos fármacos anestésicos volátiles, como, por ejemplo, el enfluorano y el isofluorano. Sin embargo, aunque hoy en día se utiliza muy poco en los países desarrollados, su uso continúa, en la rama veterinaria en los países del tercer mundo, ya que supone un bajo coste. Dosis y forma de administración hoy en día, existen en el mercado diferentes sistemas de vaporización para la administración de alotano. Por ejemplo, hay sistema de circuito abierto, semiabierto o cerrado. Todos ellos se utilizan indistintamente, ya que se han empleado con buenos resultados, dependiendo del grupo de población al que se vaya a administrar, las dosis variarán. En este sentido, para personas adultas y de la tercera edad, se puede administrar una concentración de 2-4% de alotano en oxígeno barra óxido nitroso con el fin de inducir la anestesia. En el caso de que el objetivo sea el mantenimiento de la anestesia, se empleará una concentración de alotano del 0,52%. Por otra parte, para la administración en población pediátrica, se utiliza una concentración de 1,52% para la inducción de la anestesia y una concentración de 0,52% para el mantenimiento de la misma. Contraindicaciones del uso de alotano este medicamento no se puede administrar a pacientes que hayan padecido en algún momento hipertermia maligna. También está contraindicado en los pacientes que sean susceptibles a padecerla. Además, si una vez administrado el fármaco el paciente desarrolla un cuadro clínico de ictericia inexplicada y pirexia, las administraciones futuras de alotano también están contraindicadas. Por otra parte, en cuanto a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, no se han realizado suficientes estudios como para afirmar la seguridad de este medicamento en este tipo de pacientes. Por lo tanto, sería prudente evitar la anestesia general con agentes inhalatorios durante el inicio del embarazo, excepto cuando esta situación sea inevitable. En cuanto a las mujeres en periodo de lactancia, tampoco existen estudios idóneamente controlados con alotano en esta población. No obstante, se ha detectado en la leche materna presencia de este medicamento, pero no se han establecido sus efectos sobre los lactantes. Por otra parte, las personas que deban conducir vehículos o utilizar maquinaria deben tener en cuenta que la capacidad para ello se puede ver alterada después de una anestesia general. A pesar de estas contraindicaciones, este anestésico se ha utilizado durante más de 30 años sin consecuencias aparentes. Reacciones adversas del alotano al igual que todos los medicamentos en el mercado, el alotano no está exento de producir una serie de efectos adversos. Entendemos como efectos adversos todos aquellos eventos indeseados y no intencionados que se pueden esperar en el tratamiento con un medicamento. En este sentido, el alotano, al igual que otros agentes de este tipo, puede desencadenar un cuadro clínico hipermetabólico del músculo esquelético que conduce, finalmente, a la hipertermia maligna. Por esta razón es por la que está contraindicado su uso en pacientes que ya la hayan sufrido. Entre los síntomas que acompañan a este síndrome podemos mencionar, hipercapnia, rigidez muscular, taquicardia, arritmias. Como se puede ver, se trata de síntomas muy poco específicos, por lo que hay que prestar atención. En cuanto aparezca algún síntoma, se debe interrumpir el tratamiento con estos agentes. No obstante, también hay otras reacciones adversas causadas por este medicamento, como las náuseas y los vómitos o los problemas hepáticos. Conclusión También el alotano es un agente que se administra por vía inhalatoria con el fin de inducir o mantener la anestesia general. Puedes consultar con el médico o con el farmacéutico cualquier duda que tengas sobre este medicamento o sobre el proceso de anestesia general. Puedes consultar con el médico o con el firechinge que debería hacer. Lo del hospital y la oficina Andamos, based